Descansa mi amor, descansa mi bien, descansa campeón, descansa bebé, descansa mi amor, descansa mi bien, descansa campeón, descansa bebé. Un ambiente de profunda tristeza y desolación es lo que se vive en San Dieguito, barrio de Acatzingo, Puebla, donde sepultaron a las ocho personas fallecidas en el fatal accidente registrado en Jala, Compostela, en el estado de Nayarit, la madrugada del 8 de mayo. Los fallecidos, tres mujeres, un hombre y cuatro menores de edad tenían como destino Jalisco para vender sus flores con motivo del 10 de mayo, sin imaginarse que en el camino se encontrarían con la muerte. Los cuerpos llegaron en pleno Día de las Madres para ser velados con profundo cariño y respeto. Se les entregó un apoyo, sabemos que esta pérdida es muy grande y que no hay algo económico que lo sane, pero lo hicimos para poder sacar su compromiso de los nueve días, el velorio y todo lo que conlleva. Después de los nueve días quedamos de reunirnos, porque lamentablemente pues si hay niños que quedaron huérfanos de mamá, otros pues no tenían, era mamá soltera. Entonces pues como gobierno, fue mi esposa inclusive, para que Diff y nosotros como gobierno, después de los nueve días, darles ese acompañamiento. El agradecimiento que ayer llegó el señor presidente a aportar un granito de arena económicamente a su persona, después de que llegamos a su pobre casa. Con mariachi, rezos, porras y aplausos, los féretros en hombros de adultos e infantes, junto con sus fotografías, recorrieron por última vez las calles de su tierra natal para después ingresar a la iglesia de la comunidad, donde se celebró una misa y finalmente ser sepultados. Los ataúdes blancos eran los que más conmocionaban a la población asistente. Descansa mi bien, descansa campeón, descansa bebé. Carnal era una persona maravillosa, increíble, con cualquiera se llevaba. Muy trabajador. Muy trabajador, como todos. Y siempre derechos, pero miren, nos tocó la de malas. Cosas de la vida, pues. Pues salir a ganarse algo, para comer, miren. Que iba a pasar que se iba comiendo y lo íbamos a traer en casa. Es mi yerno y me da mucha tristeza porque se fue a ganar el pan de cada día para que él saliera adelante y miren con lo que pasó. Para mí no era mi yerno, era mi hijo, Dios mío. Trabajador. Sí, gracias a Dios, era trabajador, era bien luchón. De una cosa, de otra, trabajaba. De sus motos, de componer motos, taxis, todo. De acuerdo al Ayuntamiento de Acatzingo, en estos días se debe comenzar con el traslado de los sobrevivientes, quienes todavía presentan lesiones. Hay familiares que están cuidando a las personas, son 10 los que ahorita están. Hay unos que ya dieron de alta. Hemos entendido que son 3 los que todavía están un poquito delicados. Entonces vamos a hacer la gestión. Una vez que tengamos nosotros el estatus, pues nosotros nos coordinaremos con nuestro gobernador, Sergio Salomón, para que nos pueda ayudar a agilizar un poco más el tema. El fatal accidente dejó una novena persona muerta, un hombre originario del municipio vecino de los Reyes de Juárez. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notitas.